Si estás considerando la idea de cultivar en exterior, quiero darte algunas ideas sobre los mejores lugares para cultivar. Si deberías de cultivar en maceta o en suelo directamente y cuáles son sus ventajas de cada una de estas formas de cultivar. Quédate viendo este video por completo si vas a cultivar en exterior. Bienvenido o bienvenida a Cultura Canábica Latam. Lo que muchos cultivadores hacen cuando germinan una semilla en un semillero es después trasplantar esta semilla germinada a una maceta pequeña y después consecutivamente a macetas más grandes. O pasar de una maceta a un trasplante directamente en suelo. Entonces cualquiera de estas formas es adecuada. Sin embargo, recuerda que cada vez que haces un trasplante la planta sufre estrés, lo que puede deteriorar el crecimiento o detenerlo. Ahora, ¿qué pasa si quieres cultivar en suelo directamente? Quiero darte algunas ideas sobre los mejores lugares para cultivar directamente en suelo. El primero son los ríos. Si es cerca de tu localidad, si vives cerca del campo o en un bosque que tenga un río cerca, este lugar es buenísimo porque tienes acceso directamente a agua y normalmente la tierra está hidratada. Entonces, este es un buen lugar para cultivar. Las costas de los lagos también son ideales para generar cultivos en exterior por las mismas razones de clima y humedad. Y los estanques también, tanto si tienes estanques caseros o un estanque cerca de tu casa, plantar alrededor de este lugar es bueno para cultivar. Generalmente o aparentemente, cultivar directamente en suelo brinda más beneficios en cuestión de altura, en cuestión de desarrollo de la planta y en floración. Estos factores de crecimiento y floración están determinados por la genética de tu semilla, aunque si tú le das los factores o el ambiente, el contexto propicio para desarrollar completamente su genética, por supuesto que vas a tener mejores resultados que si cultivas, por ejemplo, en maceta. Cuando cultivamos en suelo, las plantas tienen muchísimo más terreno para echar raíces de forma más sólida. Entonces, esta es la principal razón por la que muchos cultivadores prefieren cultivar en suelo. Además, que si tu suelo es fértil, no tendrías que aplicar fertilizantes, ni siquiera fertilizantes orgánicos, lo que hace más económico el cultivo de cannabis y es otra razón por la que muchos cultivadores prefieren cultivar de esta forma. Aunque, por supuesto que tienen sus desventajas en comparación de cultivar en interior. Una de las desventajas son los peligros adversos a los cuales se enfrenta diariamente tu planta. Uno de ellos, por supuesto, son los insectos o los pájaros que pueden llegar a través del viento, el aire, y que se pueden comer tu planta, que pueden realmente dañar el cultivo completo, fracasando totalmente en el cultivo. Entonces, por supuesto hay formas de enfrentar estas desventajas, pero es algo que tú debes de tener en cuenta si vas a cultivar en exterior. Los peligros son latentes todo el tiempo. Además que si cultivas en las localidades que te dije, como ríos, lagos o estanques, normalmente estas zonas son lugares donde acude gente como pescadores, como gente que se dedica a explorar o viajeros. Y normalmente la gente que no conoce los cultivos de cannabis, pues no los va a reconocer, aunque sea, aunque los vean. Normalmente se suelen camuflajear muy bien en la naturaleza. Pero aquellos que sí identifican estos cultivos van a ser una molestia realmente. Esta es otra desventaja de cultivar en exterior, para que lo tomes en cuenta. Si no cultivas en alguna de estas localidades, porque vives en una ciudad, lo más factible es que cultives en la azotea de tu casa o en un pabellón que tengas disponible, o en la ventana de tu cuarto donde entra la luz solar. Es suficiente, especialmente si vas a cultivar variedades automáticas, pues no vas a tener demasiado problema con eso. Si cultivas feminizadas o regulares, pues sí es importante que reciba luz directa del sol y que controles el fotoperiodo. Quiero decirte que no es necesario hacer el trasplante, ya que si la maceta es lo suficientemente grande, no vas a requerir el trasplante a una maceta más grande o directamente a suelo. ¿Y cuánto es una maceta lo suficientemente grande? Generalmente de 5 a 6 galones es lo ideal, puedes comprar una maceta o un cubo, una cubeta, como la que ves en la imagen, que estas cubetas se usan para prácticamente todo, para muchas cosas. Entre ellas, cultivar cannabis es bueno en estas macetas, no tendrás mucho problema. 5 a 6 galones son aproximadamente 18 litros, de 18 a 20 litros. Una ventaja de estas cubetas son que sus lados son lisos, lo que hace que algunos insectos o algunos comedores de plantas de cannabis no puedan trepar a través de ellos porque se resbalen. Entonces, no todos, pero algunos de ellos no van a poder saltar o escalar hacia tu planta directamente. Una desventaja de esto, por supuesto, es que los cubos de colores son brillantes y llaman mucho la atención, tanto de observadores como de insectos o pájaros. Entonces, si compras un cubo de color, lo puedes pintar de blanco con un aerosol o lo puedes cubrir. Ahora, ten cuidado con la luz de tu casa. Si dejas tu maceta o cultivas en suelo muy cerca de tu casa, en la noche, cuando tú prenderás luces, va a modificar el fotoperiodo de tu planta. Entonces, este es un factor que tienes que tener muy, muy en cuenta, ya que si reduces las horas de oscuridad, aunque sea con poquita luz, aunque sea con una hora, vas a modificar el fotoperiodo por completo y cuando se supone que tendría que florecer tu planta, se va a extender el periodo de crecimiento. Que si es lo que quieres, está muy bien, pero si lo que buscas es cosechar lo más pronto posible, deberías de respetar el fotoperiodo de crecimiento y el fotoperiodo de florescencia. Ok, bueno, estas fueron algunas ideas, algunos tips que debes de tomar en cuenta si vas a cultivar en exterior o ya estás cultivando en exterior. Te invito a que te suscribas al canal si te gustó este video. Por supuesto, activa las notificaciones para que te enteres de los nuevos contenidos canábicos que vayas subiendo al canal. Por favor, esto me motiva muchísimo a seguir subiendo contenidos. Además, que te tengo un regalo. Este es un obsequio de parte de Cultura Canábica Latinoamérica y es un e-book muy básico en realidad, pero que brinda información suficiente para comenzar a tener una mejor conciencia sobre el consumo de cannabis y autocultivo. Te espero en el siguiente capítulo de Cultura Canábica Latinoamérica en la lista de reproducción de autocultivo. Te invito a que le eches un ojo a las demás listas de reproducción. Además, te hago saber que cuando descargues este e-book vas a recibir estos contenidos de YouTube también en tu correo electrónico, lo que hace beneficioso nuestra comunicación entre tú y yo. Te espero en el siguiente contenido. Hasta luego.